Hola, mi nombre es Paola Latus Ramos, soy actriz y hoy quiero compartir con ustedes un relato del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Kate Shepard, sufraguita. Había una época en la que los hombres creían que las mujeres solo existían para servirles. Creían que las mujeres debían cocinar y limpiar, cuidar a los hijos y no ocuparse de otras cosas. También creían que las mujeres debían usar ropa femenina, o sea, vestidos largos y corsés muy ajustados. No importaba que esas prendas les impidieran moverse bien o hasta respirar. La idea era que se vieran bien bonitas. Era impensable que las mujeres trabajaran, que practicaran deportes o que quisieran gobernar el país. Definitivamente era impensable. Ni siquiera tenían permitido votar. Kate, en cambio, creía que las mujeres debían tener las mismas libertades que los hombres. Entre ellas, la libertad de expresar lo que pensaban, de votar por quien quisieran y de usar ropa cómoda. Un día se puso de pie y declaró. Las mujeres deberíamos poder votar y deberíamos dejar de usar corsés. La gente se sentía conmocionada, indignada o inspirada por las nuevas ideas radicales de Kate. Kate y sus amigas reunieron tantas firmas para su petición que tuvieron que pegar muchas hojas de papel para formar un largo rollo y el cual llevaron al parlamento y desenrollaron en el suelo. Como una larga alfombra. Imagina 74 camiones de helados estacionados en la petición. La petición de Kate era más larga. Era la más larga presentada jamás. Los legisladores se quedaron con la boca abierta. Y gracias a Kate, Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en donde las mujeres obtuvieron el derecho a votar. Kate dijo, no creas que un simple voto no sirve de mucho. La lluvia que refresca el suelo reseco está hecha de simples votas. ¿Qué nos enseña esto? Que nadie nos puede quitar el derecho a elegir. Somos libres y tenemos todo el derecho a tomar nuestras propias decisiones.